Hola como están todos, espero que estén muy bien, bienvenidos a Battlefield y bueno señores tengo que decirles que tenemos varias novedades bastante interesantes sobre precisamente este modo de juego llamado Hazard Zone Que recuerden que esto estaba previsto que saliera a finales de este año hasta que finalmente pues lo han hecho oficial, lo han hecho público y tenemos dos novedades Por un lado tenemos la fecha de revelación, este trailer de presentación que será este día jueves 14 de octubre en donde finalmente vamos a conocer ya la presentación oficial Lo que estábamos esperando, lo que se dijo en su momento, lo que nunca dieron detalles exactos pero ahora finalmente lo vamos a conocer, recuerden este jueves 14 de octubre Los enlaces para que vayan directamente a ver el trailer están pues por supuesto en las cuentas oficiales de youtube de la cuenta de Battlefield Ahora bien, la segunda novedad, tenemos ya lo que sería este teaser que de cierta manera pues ya nos introduce a lo que sería este modo Obviamente pues hay cositas que todavía se desconocen pero ya nos van entregando varios detalles, varia información que por supuesto esto definitivamente será como lo dijeron en su momento Que no tiene nada que ver con conquista, con un asalto, con los típicos modos de juego de Battlefield anteriores y por supuesto de este que probamos en la beta Así que será algo diferente, la mecánica, los detalles y todo eso pues seguramente en los próximos días lo van a dar a conocer, se va a revelar Pero hasta el momento dentro del teaser que podemos encontrar ahora mismo pues bastantes cosas interesantes podemos darnos cuenta Por ejemplo, si vemos lo que nos menciona en este teaser nos dice lo siguiente Entra en Hazard Zone, cada squad por sí mismo y esto por supuesto desde el inicio nos estuvieron mencionando que el juego será en equipo Jamás vamos a ir de forma individual como Lobo Solitario por el mapa tratando de ganar lo que es la partida Sino que siempre ellos se enfocaron en el juego en equipo y eso nos vuelven a recalcar en este teaser Por supuesto hay que llegar preparados y la cita definitivamente es este 14 de octubre Ahora si queremos destacar lo siguiente por ejemplo fijarse en esta imagen Tenemos aquí varios soldados que están mirando hacia el cielo, ese es el detalle Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí arriba? Bueno, aparentemente habrá una plataforma de lanzamiento en donde según esta imagen Pues ellos están mirando que los soldados van cayendo poco a poco Y es lo que se ha visto o lo que según los rumores nos dicen que nosotros vamos a saltar de cierta plataforma Y caer en diferentes ubicaciones Entonces por ende pues este teaser nos dice que algo está sucediendo y es por eso que los soldados están mirando hacia el cielo Luego en la segunda imagen este definitivamente pues es un nuevo mapa Esto no tiene nada que ver con el mapa que jugamos en la beta para nada Y el mapa en cuestión sería uno llamado manifiesto Es lo que aparentemente se dice por todo lo que se puede ver Ahora justamente la imagen que están mirando de fondo precisamente se trataría de este mapa Esto está en Singapur por todo lo que se puede ver en cuanto al fondo lo que serían estos rascacielos Estos contenedores que están pues por supuesto en una zona de carga Bueno, aparentemente como vuelvo y repito sin que esto sea oficial Pero el mapa sería uno llamado manifiesto Que está por supuesto dentro del contenido que tendremos en este Battlefield 2042 De todas maneras vuelvo y repito nos vamos a sacar de dudas definitivamente este jueves 14 de octubre Cuando se presente este trailer de revelación Los horarios pues simplemente vayan al link que les dejo en la descripción para que los marque de acuerdo a su país Ya saben que esto está en las cuentas oficiales en la cuenta oficial de YouTube de Battlefield 2042 Así que bueno, esto es lo que tenemos hasta el momento Estar atentos a los detalles por si es que llegan a salir en estos días Activar esa campanita, suscribirse si son nuevos por aquí Y bueno, nos vemos en la próxima con más Chao, chao